¿Qué es One Day? One Day es un emprendimiento de turismo que nace de la necesidad de innovar en la oferta de productos turísticos que generen valor al viajero. Para esto, promociona y comercializa experiencias de carácter sensorial, creativo y sostenible de proveedores turísticos que tengan estos componentes. De este modo, One Day es una plataforma digital desarrollada bajo el modelo de negocio de Marketplace, es decir, que conecta a viajeros que busquen experiencias auténticas que generen un triple impacto económico, social y ambiental con proveedores turísticos que las ofrecen. Nos hace diferentes lo que nos motiva, somos un emprendimiento que busca generar valor en todos sus procesos, haciendo alianzas con proveedores turísticos que comparten nuestros valores y nuestra visión. Al no vender paquetes turísticos convencionales, vendemos un cambio social, vendemos una búsqueda de propósito, una experiencia consciente y un viaje consente. El aporte a la comunidad reside en la base de lo que ofrecemos, pues al impulsar el trabajo de nuestros valores, aumentamos la generación de empleo formal y el desarrollo de infraestructura turística. Si quieres viajar por un propósito, viaja con One Day.